Otro capítulo para rastrear los orígenes de plantas muy dispersas en todo el mundo y que son parte de postales de la vida cotidiana. Solemos decir que todos los caminos nos llevan a Roma, en referencia a que no importa lo que se haga, el resultado será el mismo. Pero cuando nos referimos a árboles frutales, la frase debería ser todos los caminos nos llevan por Asia, sobre todo por China. Hablamos en otra oportunidad del árbol de mora que suele pasar desapercibido en cierta parte del año al desnudarse por naturaleza propia, ya que pertenece al grupo caducifolio. Sus hojas caducan, o sea, que maduran y se caen cuando cumplen su ciclo, por lo general en otoño, lo cual otorga otro color a esas fotografías diarias en la calle de tu barrio. En esta entrega vamos a citar un árbol que es lo contrario, pertenece al grupo de los preemnifolios, porque sus hojas lo visten todo el año. Es más fácil de reconocer. A ver, ¿quién no distingue el árbol de níspero? ¿Y quién no se detuvo en algún tapial o vereda a querer agarrar alguno de sus frutos? Te recomendamos comerlos maduros para descubrir su exótico sabor, único y no terminar en el inodoro. Sí, 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 verde te pueden caer muy mal y o dar acidez estomacal. Estudios químicos de los frutos del níspero han permitido saber que contienen fenoles y carotenoides, sustancias capaces de producir efectos anticancerígenos, antiinflamatorios e hipoglucemiantes, y sus hojas son utilizadas en remedios caseros para la tos y el asma. Si bien existen 74 especies de nísperos, el que goza de mayor popularidad es el eriobotria japónica o níspero japonés, aunque sea de origen chino. El níspero es una planta introducida en varios países donde se han estudiado las ventajas regionales para su producción. México, Argentina, Brasil, Chile, España, Guatemala, Grecia, India, Israel, Italia, Japón, Madagascar, Portugal, Turquía, son países donde se ha distribuido ampliamente por su aprovechamiento de la madera y el fruto, que es consumido por el ser humano y la fauna, y a su vez está en la lista de especies invasoras de ambientes naturales, compitiendo y desplazando a la flora nativa porque es dispersada por la fauna local. Ya se han reportado invasiones de esta especie en Buenos Aires, entre ríos y misiones, formando bosques, principalmente en las partes desmontadas de selvas e incluso entre las selvas originales. La invasión del níspero suele manifestarse o aparecer inicialmente como individuos aislados en ambientes seminaturales, tales como terrenos baldíos, cercos, huertas o bajo árboles cultivados, pero posteriormente integra bosques compactos. En níspero podemos observar que se utiliza poco y es raro verlo como cultivo comercial. Generalmente se utiliza en huertos o jardines, cercos vivos, plazas y hasta cazuelas de vereda, y sirven para calmar el hambre, producir jalea, jugo, licores y demás. Cosa curiosa. Varias de las plantas útiles para el ser humano y para la fauna pertenecen a la familia de las rosaceae, como el almendro, cereza, ciruela, durazno, frambuesa, frutilla, manzana, membrillo, pera, zarzamora, etc. Y dado que, si de fruta se trata y todos los caminos nos conducen por Asia, ¿hacia dónde vamos? Vamos a que el níspero es una especie invasiva que solamente servirá para patios de ciudades lejos de los ambientes naturales, donde roedores, por ejemplo, no puedan transportarlo, y que no es cuestión de ir a derribarlos, sino de recolectar los frutos de nísperos para que sus semillas no proliferen. Hacete un viejo verde. Planta un árbol por año. Seguinos en las redes sociales Viejo Verde Radio o en viejoverderadio.com.ar